¿Y vos sos de los que usa GeForce Now? Pues el día de hoy te traigo 14 juegos que ya están incluidos para jugar. Bienvenidos a mi canal, yo soy Asmi y el día de hoy, como vimos, vamos a estar viendo 14 juegos que se incluyen en la lista de juegos para tener disponibles en GeForce Now. Y para hablar un poquito de GeForce Now, recuerda que es una suscripción mensual para jugar en la nube. En ese caso, es definitivamente un aliado para las personas que tienen o no tienen PC y pues, o no tienen una PC bastante buena como para correr diferentes tipos de juegos que realmente necesitan más potencias de hardware. Así que gracias al poder de la nube podremos disfrutar de estos juegos sin tener una PC muy buena para poder correrlos. Y podrás disfrutar de juegos que están en Steam, en Epic, en Ubisoft, EA y hasta en Yoji. Y este cuenta con 3 planes, uno gratuito y los dos otros de pago. Así que vamos a iniciar a conocer cuáles son estos 14 juegos que llegan para este mes. De igual manera, recuerda que ya tienes que tener estos juegos en tu PC para poderlos jugar desde la nube. El primer juego es The Legend of Heroes Trails into Reverie que estaría disponible a partir del 7 de julio que sería su lanzamiento. ¿Qué destinos aguardan a estas 3 fatídicas figuras? Usa el sistema de crossroads para cambiar entre Rain y Lloyd y la figura enmascarada así y determina el destino de los personajes clave y las ubicaciones dentro de Semuria. Sumérgete en el combate trágico refinado con nuevas características como United Front y descubre nuevos aliados y desafíos dentro de los pasillos del True Reverie Corridor. El siguiente juego es Jagged Alliance 3 disponible a partir del 14 de julio que es su lanzamiento. Grand Chen, una nación de ricos recursos naturales y profundas divisiones políticas. Se ve sumido en el caos cuando el presidente electo desaparece y una fuerza paramilitar conocida como la Legión toma el control del campo. Ahora la familia del presidente ha reunido todos sus recursos incluido una corporación de Adonis para contratar a un grupo de hábiles mercenarios encargados de encontrar al presidente y restablecer el orden del país. El siguiente juego es Sinonauts 2 que estaría disponible a partir del 18 de julio. Corre el año 2009. La Guerra Fría continúa y el Muro de Berlín sigue en pie. Desde las sombras, una organización secreta trabaja al margen de las ataduras políticas y reúne información sobre la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad. Los misteriosos avistamientos de objetos voladores no identificados y seres extraños se vuelven cada vez más comunes en un momento en el que las tensiones internacionales y el pánico se desbocan. Aquellos que se atreven a informar de estos avistamientos suelen desaparecer sin dejar rastro. Y está claro que día tras día los alienígenas se vuelven más atrevidos el tiempo apremia. También tendremos a Viewfinder disponible a partir del 18 de julio. Desafía la percepción redefine la realidad y remodela el mundo que te rodea como una cámara instantánea. Viewfinder es un nuevo juego para un solo jugador que ofrece a los jugadores horas de experiencias interesantes y divertidas mientras descubren los misterios que quedan atrás. Viewfinder es un alucinante juego de aventuras en primera persona en el que puedes dar vida a las imágenes colocándolas en el mundo. Remodela la realidad más allá de las fotografías haga que las pinturas, los bocetos, las capturas de pantalla y las postales cobren vida mientras remodela el mundo. Tendremos a Tectónica también disponible para el 18 de julio. Bienvenidos al subsuelo impactante, bioluminiscente y misterioso del mundo alienígena de Tectónica. Comienzas con lo básico para excavación, minería y producción de recursos. Necesitas equipo único, energía y recursos para descubrir todo en Tectónica. Construye máquinas especializadas para optimizar la recolección y producción a medida que obtienes las herramientas necesarias para ir más lejos y más profundo. Conecta una red de máquinas y recursos con cintas transportadoras que permiten automatizar las líneas de producción y optimizar el funcionamiento de la fábrica. También tendremos a Remnant 2 disponible a partir del 25 de julio. Remnant 2 es la secuela del juego más vendido Remnant from the Ages que enfrenta a los sobrevivientes de la humanidad contra nuevas criaturas mortales y jefes divinos en mundos aterradores. Juega solo o coopera con otros dos amigos para explorar las profundidades de lo desconocido y evitar que un mal destruya la realidad misma. Para tener éxito, los jugadores deberán confiar en sus propias habilidades y la de su equipo para superar los desafíos más difíciles y evitar la extinción de la humanidad. Por otra parte, tendremos a F1 Manager 2023 disponible a partir del 31 de julio. El inmenso mundo de la Fórmula 1 cobra vida en una nueva temporada de F1 Manager 2023 23 carreras 6 eventos de sprint de F1 nuevos coches nuevos circuitos incluyendo el circuito de Las Vegas nuevos pilotos y nuevos desafíos tu legado comienza aquí. También tendremos a EMP Forma un equipo con tus amigos para que se convierta en los bomberos más extremos que el dinero pueda comprar. Corre hacia edificios en llamas llenos de peligros, objetos valiosos y sistemas de máxima seguridad. Apaga incendios, salva vidas, recupera artículos y gana mucho dinero. Compra herramientas de alta tecnología con actualizaciones de vanguardia y atuendos originales que desbloquean nuevas formas de jugar. El siguiente juego es MotoGP 23 Emprende tu camino para batir el récord. Debuta en Moto3 y según tus resultados trepa en la clasificación y sube de categoría. En el mundo de los motores cada decisión cuenta. Influye en la tendencia de la temporada planificando tu trayectoria de la forma que más se adapte a ti. Desarrolla tu moto para obtener mejor rendimiento y también para mantener a raya a los oponentes más experimentados. Gánate un puesto en el equipo oficial derrotando al piloto líder o cambia de equipo para demostrar que lo que marca la diferencia no es la moto sino tú. También tendremos a AutoPath Traveler, el galardonado juego de rol llega a PC. 8 viajeros 8 aventuras 8 papeles para jugar Embárcate en un viaje épico por el vasto y maravilloso mundo de Orterra y descubre las cautivadoras historias de cada uno de los 8 viajeros. Juega como 8 personajes diferentes cada uno con sus propias historias para descubrir y misiones secundarias para completar. Explora el encantador pero peligroso mundo de Orterra que abarca 8 vastas regiones y descubre la historia completa de cada personaje a medida que se desarrolla su viaje. Usa las habilidades distintivas de cada personaje Path Actions habilidades y talentos en batallas frenéticas disfruta del acceso pero profundo sistema de batalla de combate por turnos y atraviesa las líneas enemigas identificando y apuntando a sus debilidades. Y para no quedarnos solamente con este juego también tendremos a Octopath Traveler 2. La historia tiene lugar en Solistia una tierra que comprende un continente oriental y occidental dividido por el mar es una era bulliciosa en la que los grandes barcos navegan por rutas marítimas concurrentes y el poder del vapor da origen a nuevas tecnologías. Algunas personas se emocionan con las glamorosas estrellas del escenario y la industria mientras que otras lloran por la guerra la peste y la pobreza. En este reino lejano 8 viajeros provenientes de diferentes regiones se aventuran por sus propios motivos. Ponte en su lugar y explora la tierra como mejor te parezca utilizando sus talentos únicos para ayudarte en tu viaje. También contaremos con Pro Cycling Manager 2023. Empieza en lo más bajo o el mando de un equipo del World Tour. Elige entre 80 equipos profesionales en función del estilo y las estrategias que prefieras. Lidia con los ataques de los mejores corredores del pelotón en más de 260 carreras y 700 etapas del calendario ciclista. Desde la primera carrera de la temporada hasta la última tus rivales siempre estarán pisándote los talones. Por otra parte tendremos a Riders Republic. Sumérgete en el campo de juego multijugador masivo de Riders Republic. Toma tu bicicleta, esquís, tabla de snowboard o traje de alas y explora un paraíso deportivo de mundo abierto donde las reglas son suyas para hacerlas o romperlas. Lucha contra más de 50 jugadores simultáneamente en un enorme campo de juego multijugador. Compite en una carrera de salida masiva total. Choca, muévete lucha hasta llegar a la meta personaliza tu personaje para mostrar tu estilo a tus amigos o presentarte en la competencia bicicleta esquí snowboard o traje de alas a través de un mundo abierto sin pisuras en el modo carrera o eventos multijugador. Y por último tendremos a Starship Troopers Extermination. Starship Troopers Extermination es un juego de disparos cooperativo en primera persona que acelera el pulso construye bases y captura objetivos. Únete a Deep Space Vanguard una rama de la élite de las fuerzas especiales en la lucha contra la amenaza bug y reclama la victoria para la humanidad. La colonia minera del espacio profundo en el planeta Balaka designada PE59 ha sido diezmada por los arácnidos y la vanguardia ha sido enviada para recuperarla. Tan pronto como la nave de descenso toque tierra tu fiel rifle de asalto morita tu herramienta de construcción y tus compañeros Vanguard Troopers son todo lo que te mantendrán con vida mientras exploras la superficie hostil de Balaka. Y estos son los 14 juegos que llegan a GeForce Now para este mes de julio importantísimo y que no se nos olvide de todos estos juegos debes tenerlos en Steam para poderlos jugar en la nube con GeForce Now. Así que cuéntame en los comentarios que te parecieron estos juegos hay bastantes que de verdad llaman la atención y pues nada nos estamos viendo en un próximo video y también leyéndolo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!